Bien amigos, y como todos los jueves, veamos qué películas entran en cartelera. Entre ellas está La Favorita, que se perfila como ganadora en los premios Oscar. Veamos. La cartelera se renueva y este jueves presenta interesantes y divertidos títulos para disfrutarlos en familia o en amigos. Amor, lujuria, locura y venganza. La Favorita, una de las películas nominadas al Oscar, llega a nuestras salas. El film está basado en hechos reales y la escandalosa vida de la primera reina de Gran Bretaña. Qué locura. A las damas también nos gusta divertirnos. Según reza una antigua leyenda groelandesa, cuando las personas mueren, una parte de su alma retorna a un pariente recién nacido. Y a esa creencia se aferra a Atka, un pescador que luchará por mantener cerca a su esposa, más allá de la muerte. Pero si a usted le gustan las películas de terror, llega el fantasma de Ali Sears. Cuatro chicas viajan en la casa de campo de su profesor del instituto para pasar un fin de semana, donde descubrirán que esa casa tiene un pasado diabólico. Y para los más pequeños, les presentamos La Gran Aventura Lego 2. Engel, Lucy, Batman y sus amigos unirán fuerzas para librar una batalla que los llevará a mundos inexplorados. ¡Corre! Una cartelera para todos los gustos, así que no se quede en casa y disfrute de una buena película. A rescatar a Lucy. Y a los demás que fueron capturados.